En mi caso hago videos sociales, les llamo videos sociales porque son videos interactivos. En estos momentos estoy haciendo videos en Facebook Live, que son videos en directo, donde el público puede comunicarse directamente conmigo en lo que estoy haciendo en mi reportaje. Nosotros tratamos de hacer que los programas vengan en diferentes momentos del día, para no tener dos programas a la vez. Aunque sean videos del último momento, tenemos un grupo de productores en el New York Times que se enfocan en organizar el schedule, ¿la decimos nosotros? ¿Cómo se dice eso? El horario. ¿El qué? Horario. Para organizar el horario, para que no tengamos dos cosas a la vez. Este es el tipo de equipo que yo uso cuando estoy haciendo mis reportajes en vivo para Facebook Live y el New York Times. Es un micrófono, como pueden ver, con un cable XLR. Esto yo lo conecto aquí a un aparato que se llama el iRain. Eso lo tenemos ahí pegado con tape. Como pueden ver, se prende aquí adelante. Esto es lo que ayuda con el audio. Cojo el XLR, lo conecto aquí abajo. Y utilizo el micrófono así. La persona hablando hago así, cuando hablo yo hago así. Y esto ayuda a balancear el celular. Puedo también enseñar cómo funciona, pero... Usa dos celulares. Uno, que es el que va arriba. Sí. Bueno, tenemos... Sí, el XLR lo que tengo es una cosa así. Y aquí pego un celular. Y aquí tengo el otro. Aquí, este celular de aquí hace la filmación. Y este de aquí es el que yo utilizo para leer todos los comentarios que está mandando la audiencia, que está mandando el público. Y entonces así puedo manejar mejor todo el reportaje. Como dije anteriormente, es interactivo. La audiencia hace preguntas en lo que estoy haciendo en mi reportaje y yo les respondo directamente. Pueden hacerme preguntas a mí. Pueden hacerle preguntas a la persona que estoy entrevistando. Pueden preguntar en general de lo que está pasando. Hablan entre ellos. Y entonces es como otra capa de información agregada arriba de todo lo que estamos haciendo. Mira, si nada más que tienes el celular y hay un evento importante o algo está pasando importante que quieres transmitir, lo puedes hacer. Es posible. Pero obviamente si tienes tiempo y tienes la posibilidad de prepararte mejor, claro, esto sería lo mejor. Pero si no lo tienes, igual puedes transmitir de una manera profesional. Como estando seguro que el celular lo tienes aguantado bien firme, que no estés con muchos movimientos porque así la audiencia se pierde, se marean, no siguen el reportaje. Otra cosa que pueden hacer es el audio. Como no tienes micrófono, tienes que tener el teléfono bien cerca del sonido que quieras captar. Si es tu voz, manténlo cerca así a tu boca. Si es la voz de otra persona, vas a tener que hacer un extreme close up de la persona para tener el celular en una distancia adecuada para poder grabar bien el sonido. Yo creo que es importante tener un poco de pasión con cualquier tipo de contenido que uno está creando. Si no tienes pasión, si no tienes interés, entonces como que no vale la pena, ¿verdad? Y entonces yo diría que mira todos los medios sociales que existen, todas las plataformas que existen y escoge tu favorito. Uno, dos, tres, quizás te fascinan todos. Pero si te parece una tarea muy grande, muy pesada, entonces nunca vas a... ¿Cuál es la palabra? Nunca vas a succeed. ¿Succeed? ¿Tener éxito? ¿Triunfar? Nunca vas a triunfar, nunca vas a tener éxito en ese medio social si no tienes interés ninguno en crear contenido para ese medio. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan Instagram y Facebook. Son dos plataformas donde es un placer poner algo, hacer una foto, un video, algún directo, por ejemplo, cualquier cosa. Eso sí me interesa y me gusta y lo hago. Pero, por ejemplo, Twitter me cae pesado, aunque es importantísimo. Pero no estoy constantemente metiendo información ahí o metiendo contenido porque no es algo que me toca a mí. Igual Snapchat me parece un poco pesado, pero tengo amigos que constantemente están metidos en Snapchat y esa es la plataforma que a gusto utilizan. Yo creo que tienes que buscar lo que te gusta y seguir ahí. Yo creo que sí, yo creo que tener la oportunidad de comentar y preguntar y tener esa transparencia en el proceso de hacer periodismo es importantísimo porque, por ejemplo, ahora en los Estados Unidos estamos con un problema que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que todas las noticias son mentiras. Es lo que está diciendo. Y hay un grupo muy grande de americanos que creen esa frase. Ellos piensan que el presidente está correcto, que eso todo es mentira. Pero lo bueno de estos medios nuevos, por ejemplo, video en directo por Facebook, es que el periodista puede desde el principio tener 100% transparencia en el proceso periodístico, en el trabajo que uno hace. Y así, de esa forma, el público no puede decir que es mentira o que están creando algo o que... No, es imposible decirlo porque el público, si quiere, puede meterse y ver todo el proceso periodístico de cualquier historia desde el principio. Por ejemplo, eso es un ejemplo de cómo este medio es increíblemente importante. Y también es importante porque a través del medio, la audiencia y el reportero se unen más, están más... Integrados. Están más integrados, exactamente desde el principio. Y creo que eso crea mucha confianza entre la audiencia y el reportero. Y eso es más importante ahora que nunca, especialmente en los Estados Unidos.